Así fue el debate presidencial. Este es El Chapucero. ¡Arrancamos! Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Soy Nacho Rodríguez en otra edición más de El Chapucero Televisión. Si te gusta este video, suscríbete y dale like para que más personas lo vean. Pues por fin se celebró el primer debate presidencial aquí en México con gigantescas expectativas, porque finalmente fue la primera vez que los candidatos presidenciales se vieron cara a cara. Y bueno, si bien antes del debate han surgido y surgieron varias cosas, varios movimientos que vale la pena comentar. Lo cierto es que durante el debate hubo una consigna muy pero muy clara y creo que todo el mundo se dio cuenta. Todos unidos contra Andrés Manuel López Obrador. Esta consigna no es sorpresiva. Al contrario, ya la habíamos visto venir desde todos estos mini debates que se organizan en particular en Televisa, tanto en el programa de López Dóriga, si me dicen no vengo, como en las mesas de análisis y debate de Carlos Loret en despierta, en donde van todos los representantes de partidos. Y en las últimas semanas lo cierto es que ha habido una intensa ataque contra el representante de Morena. Sea Jade Colpulemsky, sea Tatiana Cloutier, sea Mario Delgado. En estos debates que se realizan allí en Televisa, casi todos los días incluso, lo cierto es que vemos cómo se han ensañado contra los representantes de Morena. Y en ese sentido, pues al final, eso es lo que también todo el mundo pensaba que iba a suceder en el debate y efectivamente sucedió. Tan fue así que la palabra más dicha en el debate presidencial fue Andrés Manuel. Andrés Manuel. Andrés Manuel le decía Jaime Rodríguez de Bronco. Andrés Manuel le decía Margarita Zavala. Andrés Manuel repetía José Antonio Meade. Y Andrés Manuel repitió como mil veces Ricardo Anaya que insistían, insistían, insistían en el tema, en descalificarlo, en señalarlo, en decirle esto y lo otro, 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 y lo otro. La verdad es que en ese sentido era hasta irritante ver cómo todos, todos como montoneros se iban contra el puntero Andrés Manuel López Obrador. Y esto en serio es una mala estrategia de campaña, en particular porque al único que ayudan es al segundo lugar, pero realmente José Antonio Meade y o Margarita Zavala y ojo, y Joaime Rodríguez de Bronco, ellos no se ayudan para nada. Debo recordar, por ejemplo, hace seis años cómo se dio el primer debate presidencial, donde López Obrador llegó realmente en un tercer lugar, Josefina Vázquez Mota estaba en segundo y Enrique Peña Nieto en el primero. López Obrador se centró todo el debate presidencial en el primero en atacar a Josefina Vázquez Mota, en atacar el gobierno de Felipe Calderón, en ese momento en el poder, en atacar al PAN. Realmente López Obrador no le dijo ni pío o casi no dijo nada contra Peña Nieto. ¿Por qué fue la razón? Porque Obrador tenía claro que no podía él aspirar a ganar la presidencia en el 2012 si antes no vencía a Josefina Vázquez Mota. Es hasta de parvulitos. Pero bueno, al final así se registró y Obrador le dio y le dio a Josefina hasta que se cansó. Y en ese sentido, poco a poco Obrador fue subiendo y cambiando la tendencia y ya para el segundo debate presidencial, Obrador ya había empatado, incluso superado a Josefina Vázquez Mota y en ese momento Obrador ahí sí se centró únicamente en Enrique Peña Nieto e ignoró completamente a Josefina Vázquez Mota. Esta es una estrategia que realmente creo que es bastante obvia, pero bueno, Obrador la aplicó y la aplicó bien y así subió en las encuestas. Pero ahora que se registra que, por ejemplo, Anaya sí debía atacar a López Obrador porque Anaya es el segundo lugar, pero cuando Mid hace lo mismo, lo único que está haciendo es ayudar a Anaya. Mid realmente debió atacar a Ricardo Anaya hasta que se cansara, sacando el tema del lavado de dinero, sacando el tema obviamente de lo de la bodega, eso es lo que le ha pegado más. Y en los independientes que finalmente tienen que alcanzar a José Antonio Mid cuando menos se llegara a un tercer lugar, debieron centrarse en exhibir al candidato priista. Esa debería haber sido la estrategia lógica de campaña si todos los candidatos fueran verdaderamente independientes. Pero al todos atacar a López Obrador como lo vimos, lo que vemos finalmente es la existencia de lo que siempre se ha dicho, pero bueno, ahora lo estamos viviendo ya, realmente, ya. Es la verdadera existencia de la mafia del poder, del PRIAN, de que todos estos partidos y candidatos los controla una gran cúpula, bueno, no tan grande, más bien dicho, pequeña cúpula de mafiosos, donde están Peña Nieto, obviamente el presidente, Carlos Salinas también, el jefe Diego, algunos empresarios como Claudio Díquez González, etc. Ellos son los que controlan estos candidatos y fueron los que dieron la orden a todos, ¿saben qué? Todos van a atacar a López Obrador porque al final Ricardo Anaya tiene que competir. Y en ese sentido vimos esto, ¿no? Como al final hubo una gran alianza anti López Obradorista. Y donde se lanzaron, bueno, mil y un calumnias, realmente no se cansaron los candidatos panistas y pristas. Y claro, también la validación de los moderadores del debate, los periodistas que al final cuando escuchaban este tipo de calumnias y mentiras. Y realmente los moderadores nunca hicieron nada para aclarar o frenar estos ataques que realmente eran inclementes, eran tremendos, eran, o sea, totales. Y bueno, Andrés Manuel sabía realmente a que dónde se estaba yendo, se estaba metiendo a la boca del lobo, estaba yendo con puro depredador, desesperado aparte, y él obviamente con un gran blindaje, ¿no? El blindaje que le da las encuestas. Esta es la imagen del debate. Cuando Andrés Manuel saca las encuestas de reforma, precisamente, por cierto, y en ese momento le dice, bueno, es que esta es la razón por la que todos ustedes me están atacando. Esta es la razón por la que todos ustedes son unos montoneros. Esta es la razón por la que todos ustedes dicen mentiras y calumnias sobre mí. Porque estoy arriba en las encuestas y no solo arriba, sino muy arriba. Y se cumplió el segundo pronóstico también. O sea, que iban a declarar a Anaya como ganador. Y bueno, este pronóstico incluso se filtró desde la semana pasada. Debo recordar que a través de Google empezó Ricardo Anaya a pagar publicidad en Google para que pongan ¿Quién fue el ganador del debate? A Ricardo Anaya. Incluso ahorita si ponemos ¿Quién fue el ganador del debate? Aparece Ricardo Anaya. De esta manera fue que desde la semana pasada empezaron a preparar este post-debate. Porque debo recordar algo también, ¿no? La teoría, la teoría es que lo importante del debate no es ganar el debate, es ganar el post-debate. Lo importante de cualquier debate es que al siguiente día, ¿qué dicen las portadas de los diarios? ¿Qué dicen las encuestas? ¿Qué dicen los expertos, comentaristas? ¿Qué dice la gente, la Vox Populi? ¿Quién ganó el debate? Y en ese sentido empezó la maquinaria a operar. Porque para esto, para esto son buenos. Porque para esto finalmente pagan tanto dinero para empezar a poner en las portadas a quién fue el que ganó el debate presidencial. Y bueno, de lo más relevante porque hay varias portadas que dicen fue Ricardo Anaya el que ganó el debate presidencial. Reforma de nuevo, otra vez, está siendo el oso de la campaña. No creo que el oso, sino está actuando por consigna. Reforma se le está jugando con Ricardo Anaya. Y bueno, esta es la portada del día de hoy de El Reforma, ¿no? El diario que, pues, de una u otra manera lidera, vamos a llamarle así, la inflación, se llamaría, de Ricardo Anaya, ¿no? Y le pone así, Tundenamlo domina Anaya, así. De esta manera, quieren obviamente los medios ganar el posdebate. Señalando que finalmente López Obrador recibió una tunda, yo no creo que recibió una tunda como tal, pero sí fue obviamente muy atacado, eso sí es cierto. Y obviamente dicen, Anaya ganó. E incluso aquí ponen, aquí le voy a poner una encuesta, una encuesta telefónica entre 245 ciudadanos. Vaya que muestra. Lo cierto es que una encuesta nacional, cuando menos, debe tener unos mil, 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 500 entrevistados, cuando veo que aquí ponen 245 ciudadanos, me doy cuenta que, pues, lo que menos tiene esta encuesta es algo de realidad estadística, ¿no? Y bueno, ni siquiera es donde esa encuesta. Y bueno, ponen, ¿quién ganó el debate? 36% Ricardo Anaya y 34% Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, las cosas se ponen más interesantes cuando vemos los detalles de esta encuesta. Porque aquí vemos el interés, otra vez de reforma, de querer inflar a Ricardo Anaya a como dé lugar. Por ejemplo, estas son las páginas interiores de reforma. Y ponen aquí arriba, ¿no? Luce Anaya decepciona el resto, así, de plano. Entonces, en el round uno, dicen que ganó Anaya y segundo lugar, mid. Imagínense. En el round dos, dicen que ganó Anaya el segundo lugar, mid. En el round tres, dicen que ganó Anaya y el segundo lugar, José Antonio Mid. A ver, 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 viste. ¿Pero eso de qué? Olvídate quién haya ganado. ¿Me dices que José Antonio Mitt quedó en segundo lugar y que le ganó López Obrador? ¡No! ¡No! ¡Lo siento, pero no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Le preguntaste seguramente a los mismos que les preguntaste en tu sondeo universitario. Pero esta cifra, ¡no, no, 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 no! ¡No te la acepto! Vamos a seguir viendo un poco más del sondeo. Arrasanaya entre líderes. ¿Qué líderes les preguntaste, Reforma? ¿A quién? ¿A Claudio X. González? ¿A los socios de City Banamex? ¿A los socios de Bancomer que han manifestado su obvia molestia contra Andrés Manuel López Obrador? Bueno, pues para ellos obviamente, pues sí ganó Ricardo Anaya. Y pone ahí, ¿no? ¿Quién ganó el debate? 68% dicen Ricardo Anaya y 16% López Obrador. ¿Y quién perdió el debate? 50% pone López Obrador, 21% pone a Mitt y 17% a Margarita Zavala y solo 4% a Ricardo Anaya. ¡Reforma! ¡Reforma! ¿No entendiste el mensaje de la semana pasada? ¿No entendiste que las ciudadanas realmente repudian ese tipo de cosas y lo que estás publicando finalmente se te va a regresar como boomerang? Porque esto, en serio, es lo mismo que estás haciendo. ¿Quiénes son esos líderes? ¿Qué entrevistas? Finalmente esto, este escenario era previsible. No, no sorprenda a nadie. Esto se lo habíamos comentado, se lo habíamos adelantado que iba a suceder y está sucediendo, bueno, porque tampoco hay que ser gurús. Es bastante lógico que iban a empezar a manejar este tema de que Obrador había perdido, como lo quiere poner una reforma y que Naya había ganado y barrido. Pero lo cierto es que vimos el debate y lo que vimos todos es estos ataques inclementes a López Obrador que realmente necesitaba Obrador mucho más tiempo en el debate cuando menos tres veces más de tiempo para poder responder a tiempo porque le reclamaba a Naya y le reclamaba a Zabala y le reclamaba a Jaime Rodríguez el bronco y le reclamaba a José Antonio Smith ¡Responde! 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 ¡Responde directamente! Y Obrador, bueno, pues tiene determinado tiempo se le acaba el tiempo y lo siento ya no te pude responder no es porque yo no quiera es porque no pude eso incluso lo puso sacó este video López Obrador al final del debate en donde dije es que me faltó tiempo para responderle a Naya varias calumnas que me echó y bueno, aprovechó ese video para responderle estas calumnias que finalmente les lanzó a Naya Me hubiese gustado contestar responder otras mentiras sobre todo el candidato del PAN que habló de que cuando fui jefe de gobierno no hubo inversión en la Ciudad de México que bajó la inversión puras mentiras fue cuando más inversión hubo en la ciudad inclusive inversión extranjera y lo más importante en el tiempo que yo fui jefe de gobierno en la ciudad de México se tenía aquí el ingreso per cápita más alto del país los ciudadanos los habitantes de la Ciudad de México eran los que tenían el ingreso más alto en todo el país y desde luego que combatimos la pobreza y echamos a andar programas sociales pero ya nos dio tiempo y este es muy hablantín farsante hipócrita pero bueno ya va a tiempo de aclarar este asunto entonces si van a atacar a López Obrador así en los otros debates porque obviamente va a suceder exactamente lo mismo la petición nacional es que le den más tiempo a López Obrador en los debates presidenciales digo eso cuando menos equilibraría un poco la balanza si van a ser montoneros bueno pues dejen que Obrador cuando menos responda a todos ahora sí lo cierto es que en mi opinión claro Obrador ganó el debate por la sencilla razón de que no le quitaron ninguna pluma de que todos los misiles que dispararon sencillamente fallaron y de que al final no sacaron ninguna bomba nuclear ni el PRI ni el PAN ni MIT ni Anaya ni Zavala ni el Bronco tienen realmente algo contra López Obrador porque este era el momento idóneo para realmente sacar la bomba de megatones y hacerla explotar pero no hay y saben por qué no hay porque sencillamente no le han encontrado nada Andrés Manuel López Obrador bueno amigos y amigas eso es todo por el día de hoy si te gustó este video suscríbete dale like para que más personas lo vean si quieres anunciar tus productos servicios o aplicaciones en este canal mándame un correo a esta dirección para ponernos de acuerdo que tengas un buen día y nos vemos en el próximo video